Bien, pues mirad, el poste está más o menos bien, tiene como los dibujitos así bastante trabajados No pasa nada si hubieran puesto también algunos como cuadraditos Y si os dais cuenta en algunos casos están más o menos bien orientados Están orientados los jugadores y eso Los objetivos los han puesto muy claros y muy concretos Los motores, los de consecución y eso está muy bien Y como por defecto por ponerse, porque así en general pasa el primero y está bastante bien Es que aquí cuando ponen, igual que aquí ponen un logo, una calificación del juego y dicen el porqué Pues lo mismo para esto, quitar los que ponen gasto energético y tal y dejarlos esto y decir el porqué ¿Vale? Es decir, 130 pulsaciones porque es muy activo Intensidad, pues porque creemos que en esto tal y cual Pero muy operativo, muy eso, o sea, un cuadradito para cada historia de estas Y no olvidéis que se pueden poner dos pósters, o sea, podéis poner dos El póster puede tener dos hojas, o sea, una hoja y otra Y luego una cosa que no quiero que olvidéis es que estos han hecho bien Me parece correcto lo que han hecho el poner esto así Poner primero el póster y luego lo hice, pero daba igual que lo hubiesen dejado así ¿Vale? Y cuando luego expongamos el juego motor 1 Pues lo que hacéis es, los póster y cosas del juego motor 1 los ponéis primero antes que el juego motor tradicional ¿De acuerdo? Por lo demás vamos a empezar ya y tenéis, pues eso Vamos a intentar estar como unos aproximadamente nueve minutos, diez, una cosa así Venga, empezad, rápido Vale, nosotros vamos a jugar al juego de las cuatro esquinas, ¿vale? El objetivo motor va a ser mejorar la capacidad física de la velocidad Como objetivo de consecución es ocupar una de las esquinas libre Y el objetivo meta es conseguir más puntos que el resto de equipo, ¿vale? La puntuación, vamos a llevarla con los aros, cada aro son cinco puntos, ¿vale? Porque habrá conos que valdrán más que eso, vamos a ir metiendo como variante Y se trata de que os voy a dividir en grupos de cinco, ¿vale? Y vais a ocupar una de las esquinas Cada servido tenéis que moverlos sin poderos quedar en el sitio en el que estáis ¿Vale? Quien se quede en el medio, si tiene puntos, se le restan cinco puntos ¿Habéis entendido? ¿Sí? Vale, pues voy a dividirnos por equipo Acordaros de los grupos, ¿vale? Para luego llevar la puntuación Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos ¿Te tienes solo uno? Dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¿Vale? Colocado El uno En el cono rojo Dos, cono azul Tres, cono verde Cuatro, cono amarillo Y el cinco en el medio ¿Sí? ¿Vamos? Bueno, yo por eso le conté ¿Qué era eso? Muy bien, va a ver ¿Qué es? Bueno, ahora que te quedes quieto Toma, este es tu trabajo, siéntate ahí y luego me vienes aquí en plaza. Y regresa todo el grupo. Tu bebé está el último que llegue. ¿Vale? Si, no el primero, puede ser el último que llegue. Una de prueba, esta no tiene espuma, ¿vale? Ya veis, chicos. Ellos, ellos, en uno son mi señor. El 3 de la mano, ¿vale? Está de prueba. Está de prueba, está de prueba. Esta es la suelta. ahora el color rojo puede estar bien el color rojo el color rojo ahora va quieres hermoso el color rojo el minuto algo ahora Ahora vamos a meter el equipo de estacionamiento, si es un músculo, el equipo de estacionamiento, entonces me tiran 4 horas. 3, 3, 4, y día. Acambrejo. Ahí. Ahí no. Ahí. 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 Ahora vamos, aquí en el equipo de estacionamiento tiene que ver el jugo , ¿ Griffith son los 10ha�? ¿Y después de la Arena? Sí, Solo, solo, dan aros y quitan, quitan cuatro aros, aquí están dos aros, y este quitan un aros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale!